Cañete Más Participado con el grupo humano de Cañete Más Tenemos Participación como jurados en el concurso de proyectos de la universidad a las peruanas Organizar el reencuentro de las promociones del CNI en el año 2014 Actividad para 600 niños en las lomas de Imperial Cañete Gracias al apoyo de nuestros colaboradores ¡Suscríbete! 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 En la conferencia La Agroexportación como Oportunidad de Negocio Organizado por la Unión de las Distintas Universidades en el Auditorio de la Casa de la Cultura Participación en el concurso gastronómico Chicha Solano En su primera y segunda edición Donde fue todo un éxito innovador Recolección de firmas en calles y plazas de la provincia Que nos permitió alcanzar más de 9.000 firmas Todas las firmas han sido entregadas en copia a la Presidenta Ejecutiva de E-Salud Al Ministerio de Trabajo y Presidente de la República Difusión de la campaña por la mejora de E-Salud en redes sociales Y en medios de comunicación de la provincia Y a nivel nacional Y en medios de comunicación Si fiete en tr Fire Y en medios de comunicación Y en medios de comunicación Si te descanso y te descanso y te descanso Y te descanso I'll sing a song beside you Y si te descanso How much you really mean to me Every day I will Remind you Find out what we're made out When we are called to Participación en el concurso interno de oratorio en el Colegio Nacional de Imperial Con presencia de las personalidades como Enrique Berastegui, Raimundo Reynoso y Luis Quispe Cama And I know when I need it I can count on you like 4, 3, 2 Concurso Escolar Relatos de mi Tierra Que lanzamos en septiembre de este año Logrando tener la participación de más de 250 relatos de alumnos de nuestros 16 distritos Con el fin de convocar a estudiantes de colegios públicos y privados a concursar Elaborando un relato que debía de resaltar un aspecto positivo de nuestra provincia de Cañete Sea este de su historia Atractivos turísticos Culinarios Expresiones artísticas Logros deportivos O cualquier otro aspecto que nos haga sentir orgullosos de nuestra tierra Enrique Berastegui, Raimundo Reynoso y Luis Quispe Cama Enrique Berastegui, Raimundo Reynoso y Luis Quispe Cama Y Luis Quispe Cama Cañete Más Sumados por Cañete